El programa de Matro, Gimnasia y Desarrollo Motor los invita al Festival Virtual de Habilidades y Destrezas 2020. Transmisión virtual por Facebook Live del IMRD de Chía. Este sábado 19 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Las categorías participantes son soñadores de 2 a 24 meses, exploradores de 2 a 3 años y aventureros de 4 a 6 años. No se pierdan este gran festival, los esperamos.